¡Boom! Nuevo parche, muchachos. Y nuevo video. ¿Qué te parece? Volví a YouTube. Vamos a... Ya, vamos a poner esto primero. No, voy a agarrar el tinker mejor. Ok. Vamos a ver rapidito las parche notes. Son largos, pero realmente los puedo resumir en algunas pocas palabras. Esto es nuevo, por cierto. Esto no lo había visto. En fin, vamos a ver el parche principal. Se agregaron a Ricky, a Mirana y The Prophet. Los desarrolladores del juego ya habían dicho que querían ir agregando nuevos héroes seguidos, pero que los iban a agregar débiles. Para después ir aumentándolos en parche, o buffiándolos en parche. Para no introducir un héroe que estuviera, ¿sabes? Roto a primera. Esto está difícil porque tengo esto tinker, pero el timbre so es bueno. Así que... Pero no sé. Creo que prefiero el timbre. Además que sí es seguro los dos mechs. Ok, entonces sigamos. Entonces, Ricky esconde a toda tu reserva para que los demás no lo vean, básicamente. Realmente no es la gran cosa. Siento que no tiene muchísima utilidad. Tal vez en un muy alto nivel, en torneos, tal vez te convenga mucho esconder a tu reserva, pero en partidas así normales no sé para qué lo usarías realmente. Eso es lo que hace la nueva raza, que es Satir. Y Ricky tiene el... Smoke Bomb, la bomba esta de humo que tiene en Dota 2. Silencia a los enemigos como en dos cuadros. Lo silencia y les... hace que también tengan un poco de miss chance. Pueden fallar los ataques. Igualito que el Smoke Bomb original de Dota 2. Mirana es nuevo elfo y Hunter. Creo que lo más útil de Mirana es que es elfo. Y entonces, además aumentaron... El combo de elfo lo aumentaron a nueve elfos. Y el de asesinos también. Ahora podemos tener nueve asesinos. No me quiero ni imaginar la cantidad de sangre que vamos a poder ver en el tablero. Pero se ve bastante difícil poder llegar a los nueve elfos y nueve asesinos. Sobre todo los elfos. O sea, tienen muchísima evasión. Muchísima. Pero el problema en late game es que te ponen... te ponen minas de techies, te ponen enigmas, ultimates, y eso realmente no le importa la evasión. Entonces, siento que nueve elfos no es realmente tan bueno al final de todo. Podría equivocarme, pero eso es lo que yo pienso. Realmente basta con que los demás cuando lleguen a nivel 8 empiecen a comprar enigmas, hay techies y gyrocopters. Aunque a gyrocopters le va a ser difícil llenar el último y a tiempo porque no le va a poder golpear a la gente, pero no va a poder golpear a los enemigos, pero... Igual, no sé, me parece un poco exagerado, ¿no? Los nueve elfos para la evasión. Eso es lo mejor de Mirana que es elfo. Entonces tenemos un elfo extra que agregar a los combos. Y Hunter también, entonces podemos combinarla con Winranger para tener el combo de Hunter más fácilmente y tener elfos. La habilidad es muy graciosa también me parece porque es la flecha, la famosa flecha de Mirana, pero ella la envía al otro tablero donde estés jugando, donde estés en el los enemigos y va a golpear a uno de los héroes enemigos pero en el otro tablero, no en tu tablero. Entonces también en tu tablero va a llegar una flecha del otro tablero y lo va a golpear aquí a los enemigos y le va a hacer bastante daño y creo que lo estunea un poco. Una habilidad bastante curiosa, es un nuevo tipo de habilidad que de verdad nunca habíamos visto. No sé si deba comprar esta luna aquí. Elfo Knights. Podríamos ir elfos con esto. Pero también quiero llegar al 10 de oro. También quiero llegar al 10 de oro así que voy a dejarlo así. Esta la vamos a ganar creo, ¿verdad? La ganamos. Vendo nada más uno de estos. Oh, no, no. La vamos a ganar, ok. Vamos a vender los dos. A ver. Slark ahora tiene una... Ya no tiene el Shadow Dance, ahora tiene el salto. No lo he podido probar, pero por los comentarios que he leído por ahí no es la gran cosa. Sigue siendo... No muy bueno. Mejor que Ricky en estos momentos porque Ricky de verdad no está haciendo mucho. La Death Prophet tengo que probarla, no parece mala, pero tampoco... O sea, me la he encontrado en contra de mí, no la he usado yo. Y no he sentido que sea súper fuerte tampoco. Así que tal vez no sea muy fuerte. Hay que probar más para llegar a una mejor conclusión. Y nerfearon al combo de los no muertos. Menos uno de armadura al combo. También nerfearon un poco el combo de los Hunters de 30% a 25%. Ok, esta la ganamos, me gusta. Vamos a... Comprar estos dos. O la ganamos. No, no la ganamos. Bueno. Buffearon, buffearon un poco al... Buff... El... Laura de las Bestias. 5% más. Bien, tengo mi... Tengo por lo menos mi primer nivel 2. Me gusta Shadowfin también. Vamos a quitar a Tinker que es el peor de los Mechs. Me gustaría de verdad poner a este Shadowfin. Vamos a aprovechar al levelear. Tal vez debí haber seguido perdiendo porque estoy en racha de pérdida. Debí haber mantenido el... el ahorro. El oro de interés. Pero siento que igual va a ser muy difícil ganarla con el equipo que tenemos. Nada más tenemos un nivel 2. Así que igual creo que vamos a seguir perdiendo. Por lo menos si no nos hacen tanto daño. Pero y... Bueno, la ganamos. Ay... Problemas de primer mundo, chat. Ganamos. Qué lástima. Balance... Así rebalancearon el combo de los Naga a la resistencia mágica del 20% al 30% y luego el segundo nivel 40% lo bajaron a 30%. Y aquí... Tenemos algo que comprar. Axe. Fug, tal vez. Tenemos un elfo. Vamos a dejarlo así. Voy a poner aquí el anti-mage para que proteja al Shadowfin por si hay asesinos. Qué más? A Lina la buffearon un poco le bajaron el cooldown bastante de la habilidad. Ayer la probé. Me fue muy mal con ella igual. Creo que el problema de Lina es que la habilidad sí, la habilidad es muy buena pero como no es un AOE no sé, no se siente al final no se siente que sea tan impactante para las peleas. Pero sí está mucho mejor que antes. A ver, son 30... ¿Cuánto? 3 segundos menos. Son 3 segundos menos en nivel 1. 2 segundos menos en nivel 2 y 1 segundo menos en nivel 3. La habilidad de Laguna Blade. Así que eso está muy bien. Fug, tal vez. Fug, tal vez. Un poco el Paralyzing Cast que el stun de Witch Doctor le pusieron un nuevo salto. También nerfearon a Beast Master un poco. Menos 0.2 Attack Rate. Al mismo tiempo también nerfearon... A ver, Shadowfin. Disculpen que los interrumpa, pero estoy pensando entre el Shadowfin o el Doom. Por ahora vamos a dejar el Shadowfin. Ajá. Los Orcos, lo que está diciendo, los Orcos también los nerfearon, le bajaron el HP. De 250 a 200, de 350 a 300 es bastante menos y sí pude comprobar ya que los Orcos no se sienten tan buenos como antes. Fue un gran nerf. También era un muy buen combo, ¿no? Creo que sí estoy de acuerdo con que lo hayan nerfeado. Vamos a vender los Axe. Creo que sí, voy a ir Frontline, voy a ir Mechs o el Foss. No Axe también, no Waters también. Tenemos nuestro segundo nivel 2, tenemos un Troll Warlord. Troll Warlord, el problema es que no tengo realmente razón para usarlo. Ronda 10, ronda de Creeps. Vamos a ver. A estos Creeps les ganamos fácil, pero quisiera llegar a 10 de oro. Yo creo que ya que tenemos a Shadow Finn. Igual este Troll Warlord yo creo que lo voy a terminar vendiendo, pero lo voy a dejar ahí por si acaso. A ver, ¿qué más tenemos? Buffearon a Tinker, 50 daños extra por misil y balance del cooldown 7, 8, el nivel 1 de 7 a 8, segundo nivel es igual, tercer nivel le bajaron un segundo. Ah, redujeron también, me lo salté aquí, el el área del Razor. Yo creo que voy a ir Dragona. Es lo que voy a ir. Tengo dos Pucks. Tengo tengo ya un un Pepega, como le dicen en Twitch, un Viper. Eh Ok, pensé que me iba a dar para levelear, pero no me dio tiempo. Ups. Quería acelerar ese ese level ahí. ¿Será que la ganamos? Ojalá que sí. Boom. Parece que sí. Parece que sí. Igual la ganamos. Lo malo es que perdí ese euro de interés, pero creo que se le va a hacer. Tengo que usar estos ítems. He estado un poquito distraído hablando del parche, así que no lo he hecho. Pero ahora sí. Dos Disruptor, pero en serio. O sea, yo creo que voy a tener que decirle que no. Eh, tal vez estoy un poquito acelerado, nada más tengo uno de oro. Pero es que de verdad siento que voy a ser mucho mejor con con esto, este este héroe extra. No pierdo los tanques, tengo un Anti-Mage para el Disable. Siento que soy fuerte, siento que estoy bastante fuerte ahorita. Así que por eso, ya tiene toda esta regeneración que tiene el Team Versus más el combo de los Mechs. Ahorita sí siento que soy bastante fuerte y puedo ganar casi todas las peleas. Así que así podemos aprovechar el oro de Racha. Dos Disruptor, pero creo que no tengo ni oro bien para comprarlo. No tengo, tendría que vender mucho a estos héroes y no quiero deshacerme de ellos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, vamos a jugar primero el turno. Hacer esto inteligentemente. Ok, creo que no hay nada que quiera comprar aquí. Tenemos Knights. Realmente podríamos ir Knights. Tengo un Nathalur Ranger también. Dios. Vamos a vender estos Goblins. Creo que por ahora mis tanques son los Mechs. Así que realmente no estoy apurado por que tengo ya una Drone Ranger y un Abaddon. Podría usar el combo de los no muertos. Pero tampoco quiero reemplazar a ninguno de los que tengo y necesito dos espacios más para hacer ese combo, ¿no? Por ahora se va a quedar así. Entonces, no sé si les dije que el rango del plasma fill del Razor lo redujeron en la OE. Llega mucho menos, es mucho más corto. A ver. Otra Drone. Creo que no. Vamos a... Voy a esperar a ver si gano esta ronda para vender la Enchantress y llegar al 20 de oro. Si no la gano me quedo con Enchantress. Que después la puedo subir de nivel y hago un oro extra. O sea, como nada más cuesta dos Enchantress, para subir a nivel dos. Cuando la vendes igual te dan tres de oro. Esta la vamos a perder. Está fuerte. Necesito subir de nivel a mis dragones. Es lo que me falta. Uno que me está carriando el Timber. Y el Dragon Knight. Empezar a hacer nivel uno. Ok, vamos a vender al Chantress. Llegamos al 20 de oro. y no sé por qué no le he dado esto a nadie. Toma Dragon Knight. Siento que necesito de verdad, de verdad necesito refrescar la tienda para subir de nivel a estos dragoncitos. Voy a vender a a Clover para llegar a 30 de oro y ya que tengo dos Tinker y buffearon a Tinker y ya no es tan malo. Hace mucho más daño con esto. Tal vez valga la pena por el uno de oro. Creo que sí valga la pena. Por cierto, no moví a mis dragones. Y ahora voy a perder esta ronda. Qué mal. También son todos nivel 1 así que es bastante difícil bastante difícil matar a todos estos lobos siendo nivel 1. Increíblemente el Team Versus casi los mata solo. Pero sí, fue error mío no haber movido mis unidades y protegido la línea de atrás. Lo demás así el disruptor hace mucho menos daño. No tengo nada. Voy a refrescar. Viper, Viper me encanta. En la misma tienda. Qué bien. Con esto podemos esperar un poquito más a seguir refrescando. Vamos a darle esto a Siento que tal vez también Tinker no es tan buen tanque como Clover porque por cierto ya que lo compré o sea el Clover tiene 700 de oro perdón 700 extra HP Ok, muy bien. No se pasa esta victoria. Entonces redujeron el daño del Ultimate del Ultimate el nivel 1 es igual que el nivel 1 realmente no se sentía nada fuerte pero el nivel 2 si lo bajaron 50 y ahora el nivel 3 hace el mismo daño que el nivel 2 de antes así que es un nerf bastante significativo. También el disruptor estaba súper fuerte necesitaba un nerf. No había prácticamente no había equipo que llegara a las últimas rondas sin un disruptor. Vamos a seguir refrescando un poco más o esperar ese oro extra. Tenemos Winstreet de 3 creo que vale la pena arriesgarse nada más necesito un bounty y 2 Dragonite Sí aquí el Miss también lo cambiaron por cierto tengo que hablar de eso. estos son magos tienen el combito del mago me da doler vamos Viper uff carreadísimo por ese Timber con todos esos ítems vivan los ítems de Timber este Shadowfin podemos reemplazarlo con el Chaos Knight porque ya que tenemos ya que tenemos Dragonite tenemos dos dos caballeros Edusa eso es exactamente lo que vamos a hacer verdad Necropho es muy bueno pero si ya empiezo a notar la necesidad de verdad de tener estos niveles dos sobre todo el Dragonite ya ya me esperaba perder ahorita no me sorprende ni un poquito ah no podemos matar al Trollwardor ya ya sabía que iba a pasar ya era hora pero me pregunto si será mejor subir al 8 primero yo creo que no yo creo que mejor refrescamos ahora ronda 19 vamos a esperar otra ronda para empezar a refrescar para después después de los Crips después de la ronda de Crips muy bien nada más me falta un DK nivel 2 y un CK nivel 2 también sería muy útil también podría usar otro otro Dragon otro Knight otro caballero nivel 2 estos Tinker Timber Timber no Tinker y Clover no me salieron nunca para levelearlo básicamente lo tengo nada más para que Timber sea aún más poderoso necrophos me iría me serviría bastante ese necropho tal vez tal vez sería mejor el necro para curar para curar a mis dragones sobre todo al Dragon Knight ok ronda de Crips creo que es mejor necro lo menos Clover nada más cura a Timber pero necro va a curar a todo el mundo y es igual bastante tanque tiene más vida que Clover mucha más vida alquimis lo cambiaron por cierto alquimis le cambiaron el ultimate ya nos lanza el ácido que da menos armor que lo hacía súper fuerte ahora tiene lo que sería el ultimate actual en Dota que es el Chemical Rage que empieza a golpear mucho más rápido creo que le sube el daño también a ver está por aquí creo Witch Doctor Lena Tinker Disruptor Beast Master no lo veo por aquí aquí está también le subieron el Attack Rate no lo subieron lo bajaron ahora ataca más rápido ok entonces sería bueno Omni Knight combo de humanos un Omni Knight nivel 2 sería buenísimo Luna creo que no me gusta honestamente aunque tengo tres Elf Dragon Knight vamos otro Dragon Knight bebé otro Dragon Knight para papá ok aquí ya la cosa empieza a ponerse grave aquí si es verdad que tengo que tengo que subir de nivel a mi a mi a mis héroes o subir a mis héroes o a mi Kurir que me van a destrozar este tipo ya tiene un Dragon Knight nivel 2 me robó mis Dragon Knights muy bien nada 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 que me sorprenda pero ya tenemos que apurarnos tenemos que refrescar bastante saliendo muchos Disruptor vamos a hacer el truquito del oro quiero ir a recolectar Timbers ay que mal vamos a ver va a tener que levelear va a tener que levelear para poner el Kunka o el Disruptor por lo menos tenemos dos buenos héroes que colocar ahí increíble me parece increíble que hayamos ganado una ronda vamos a levelear ahora mejor Disruptor mmm estoy preguntando si fue ahora buena decisión haber vendido esa lina era nivel 1 tampoco tampoco es la gran cosa no mal que matamos a ese Terrorblade antes que hiciera el cambio de vida ok ese barco no le va a pagar nadie pum lo perdimos contra Queen Queen el jugador Bishop 5 a ver muchachos por favor que chaos night dragon night omni también sirve si ay ayuda esto me va a doler boom 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 ok ronda 25 podemos tranquilizarnos un momento la cosa es mala señal cuando Puck es el que ha hecho más daño y no tiene ni siquiera con buen magos a ver será que reemplazamos a ese necro ponemos los es que no quiero reemplazar necro más bien el Kunkai colocamos a este a este omnine what no ya me estoy pasando por uno más bien es el lavadon en vez de omnine colocamos a morbid mask creado bien por fin y disruptor también ok vamos mejor creo yo vamos mejor ahorita acomodo bien el disruptor para que sea el que esté de primero nada más esté el de primero uy este ya tiene elfos ah tiene otro tiene otro tequis tiene dos tequis uh sobrevivimos nada más porque el dragona tenía el escudo de los caballeros fue la única razón tequis eh aquí 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 vamos al disruptor de primero que sea el al que agarren a golpes eh timber tequis 25 de oro necesitamos para subir necesitamos bastante necesitamos bastante necesitamos de oro podríamos colocar ese tequis tenemos tres tres caballeros ¿no? uno dos tres el cuarto debería ser el omni night o la luna lo siento que necesito un omni night mejor 7 8 9 vamos a hacer esto vamos a hacer esto la perdimos pero se murió todo el mundo igual nos hicieron daño ok ok no era el tequi mejor ¿verdad? no quiero gastar todo el dinero contra quien perdimos ahorita hay buena vía tal vez ahorita nos arrepentamos de no haber rebeliado pero es que siento que necesito ese oro refresqué mucho bien matamos al diehunter muy bien ok ok estaba bien parece última de medusa pero mi dragona descarrea bien llegamos a 40 de oro perfecto 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 que si en nivel 9 podemos poner ese tequi tenemos dos mechs no es la gran cosa pero igual el tequi va a ayudar bastante estamos a una ronda de los creeps este keos no es nivel 1 dios mío y no he conseguido el segundo esto es lo más perturbador estoy viendo muchos drogs últimamente al parecer perturbador la bomba bien bomba muy bien boom muy bien muy bien muy bien muy bien ok nos tocó el mismo el de I wanna be a pawn que no significa quiero ser un pawn chat significa quiero ser peón para los los iletrados del inglés 27 vendemos esta cunca vamos a necesitar más stuns creo que ese team versus eventualmente lo que o el chaos knight honestamente tenemos dos knights nada más no importa así que realmente no me parece buena idea vender el cunca que llegamos a 30 uy estos creeps puede ser que me maten bueno gracias a Dios tenemos a Viper pero Viper es muy bueno contra los creeps lánzalo lánzalo ay no lánzalo el otro ultimate vamos a poder contra este uff uff logramos otro dragon knight lánzalo lánzalo es profe no la voy a agarrar lo siento muchachos omni knight entonces vamos a sacar ese ck vamos a poner al omni knight por ahora si conseguimos luego el ck podemos reemplazar el timber creo bomba muy bien bomba bomba pum uff tenemos otros acá a nivel 2 por cierto eso es lo que vamos a poner realmente soy el muro de la venta mmm ok me gusta así ah tenemos uno de más obvio que tenemos uno de más con eso no tengo el combo de los no muertos pero tengo dos dk tal vez sea mejor hacer otro cambio vamos a pensar bien ahorita pero efectivamente dos dk a nivel 2 son super fuertes no subimos a nada de perder esa ronda leech tal vez debería empezar a recolectar otros nivel 3 tal vez timber timber el problema ahora es que no quiero quitar al timber porque el tx como es nivel 1 todavía necesita esa regeneración para poder poner la bomba a tiempo uy destrozaron al disruptor bomba 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 ay please no el root lo rutearon muy bien lo rutearon ok top 4 muchachos no estamos mal con top 4 me conformo para publicar el video porque a ver hablamos del parche y todo eso no estábamos 100% concentrados no pueden echar la culpa no tengo la culpa sí siento que necesito este combo de los leech toma todos los ítems del mundo hombre para ver si puede hacer algo ok lanzó el ultime por lo menos antes de morir ok ok sobrevivimos sobrevivimos no si si sobrevivimos por supuesto sobrevivimos muere creo que no muere no lo peor es que tiene los de acá si el muere me caen los otros de acá para a llegar al otro nivel muy bien otro TX ronda 35 será que le ganamos a este a este dragón separarlos un poco aquí eh siento que va a ser difícil ganarle al dragón aunque bueno tenemos el como siempre el viper es muy bueno para esto lanza esto lo ralentiza bastante van nos compra algo de tiempo bomba muy bien bomba y oh oh necesitamos a ver necesitamos 40 de oro 40 35 necesitamos 40 de oro no 45 de oro para debiliar así que no yo soy el muero de la winter no como de mis héroes que no está tan mal que está peor es el omni pero ya lejos morimos muy fuerte el problema son los el problema son los stuns no teníamos stun vamos a ver cambiar algún algún caballero de esos por stun será yo no sé como este tipo sigue vivo a ver elfo y un dragonite en fin muchachos espero que hayan disfrutado el video por lo menos hablamos un poquito del nuevo parche Ricky los nuevos héroes realmente no están muy fuertes Ricky Mirana la de profe por ahora tengo que probarla pero tampoco he notado que sea mejor que los otros héroes del 5 de costo la verdad la verdad es que no no me parece para más videos de autochips recuerda suscribirte al canal y darle like si te gustó el video recuerda que también hago stream así que si me sigues en las redes sociales vas a poder enterarte de cuando lo haga y así me puedes preguntar cualquier cosa en vivo nos vemos no 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 ni